Hola amigos bienvenidos a un capitulo mas de pescando con roger este capitulo lo vamos a dedicar para nuestros amigos de fishbrain estamos en una locacion de frisco que encontramos pues gracias a los amigos de fishbrain mandamos un saludo a todos ellos y vamos a ver que pasa ya de hoy solo tengo poco tiempo y vamos a ver que pasa con este señuelo que vamos a utilizar vamos a empezar con un charepey asi que vamos a ver que pasa y Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Pretty good size. Gracias. 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 Gracias.